Renault Kwid E-Titch, el hotbag eléctrico más asequible de Latinoamérica. La marca presentó en Colombia la versión eléctrica del Kwid con apellido E-Titch que llega con 65 caballos y 112 Nm. Además, posee 298 km de autonomía. Se puede cargar en una toma doméstica de apenas 110 voltios. En Colombia, la marca Renault hizo la presentación oficial del Renault Kwid eléctrico, cuyo lanzamiento estuvo en mora por varios buses, pero la espera valió la pena, pues llegó con el gran argumento de ser el hotbag eléctrico más asequible al mercado. Junto a este carro también se anticipó la llegada del Megane E-Titch eléctrica y de los utilitarios E-Bee Kangoo y Master. El nuevo Renault Kwid E-Titch comparte la misma arquitectura y paneles de carrocería del hotbag compacto convencional y solo algunos elementos lo diferencian. Por ejemplo, la parrilla de cerraia y los detalles cromados, los rines bitones exclusivos del modelo eléctrico, moldeduras laterales con el nombre del carro negro y letras doradas y barras de techo negras decorativas. En la parte trasera, el bumper es nuevo e integra un patín plateado y los reflectivos hay una exploradora central. La cabina del Kwid eléctrico no se diferencia del carro con motor de combustión. Tiene una pantalla digital multimedia 7 pulgadas y sistema compatible con Android Auto y Apple CarPlay. Por tener el piso plano, tiene mayor espacio interior para los pasajeros de la banca trasera y el baúl queda con 290 litros de capacidad en volumen. Motor eléctrico de imanes de 44 kilovoltos que equivalen a 65 caballos y un torque instantáneo de 113 Nm lo cual le permite obtener una aceleración destacada de 0 a 50 km por hora en 4,1 segundos. Como todos los eléctricos, el Kwid eléctrico vuela desde el arranque y su aceleración es inédita si se separa con su par de conducción. Sin embargo, la velocidad tiene contropeso en su rango de autonomía. La velocidad tiene contropeso en su rango de autonomía.